¡Echa! ¿Qué tú haces? ¡Robbie! ¡Robbie! ¡Mira para acá! ¡Jale! ¡Jale! ¡Tú prendas caballo! ¡Tú prendas! ¡Está bien claro! ¡Vamos! ¡Vamos para el otro lado! ¡Que tengo baraca! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ya me bajé algo! ¡Exacto! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Mira! 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 ¡Ahí está el otro! ¡Mira! 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 ¡Los estás atacando! ¡Estás atacando! ¡Estamos cogiendo primero ahora! ¡Mira! 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 ¡No lo saques de ahí! ¡Deja la barra ahí! ¿Ok? ¡Ok! ¡Mete! ¡Sigue aquí! ¡Estoy grabando! ¡Mete! ¡Para! ¡Para! ¡Sigue así! ¡Tú no estás aquí! ¡Oye mi cuerpo andar aquí! Y en un instante, devuelvo a mis amigos siempre en valor Y si pudiera, me traeré un destino, sofocarte en ti Es un misterio Es un misterio Tú no estás aquí Me va a quedar mal así Tú no estás aquí Porque mi cuerpo andará así Me va a quedar mal 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 así Gracias por ver el video.